Una experta en lenguaje no verbal revela el motivo por el que la infanta Sofía se ha saltado el protocolo en Asturias. La familia real española ha vivido su fin de semana grande en Asturias. Este sábado los reyes Felipe y Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han reaparecido en Sotres, Cabrales, para hacer la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar 2024, y nos han dejado anécdotas para el recuerdo, pero también muchos gestos que analizar, y que nos mandan mensajes desde el lenguaje no verbal. Hemos hablado con la experta Vanessa Guerra sobre uno de los detalles que más llaman la atención del comportamiento, y la postura de la infanta Sofía, y es que habitualmente siempre cruza los brazos, un gesto que hace muchísimo su madre, la reina Leticia. ¿Por qué hace ese gesto? El tema de cruzar los brazos puede ser por muchas cosas no únicamente porque su madre lo haga, es verdad que cruzamos los brazos cuando estamos parados y no sabemos qué hacer con ellos, los cruzas cuando estás escuchando a alguien, cuando estás casada o aburrida. Ha empezado explicando la experta en comunicación no verbal tras analizar las imágenes de la infanta durante la entrega de los galardones. Vanessa Guerra explica el motivo por el que la infanta Sofía se podría incluso haber saltado el protocolo en Asturias, habría que ver por qué la infanta hizo eso, es verdad que si están en un acto oficial rompe un poco el protocolo. Eso sí, Matiza, no obstante, si llevan toda la mañana dando paseos, y un poco respondiendo a las demandas a las que se deben cuando tienen este tipo de actos a lo mejor es un cruce de brazos que viene dado por el cansancio, el agotamiento o no saber qué hacer. Estás reposándolos y apoyándolos, sin más punto a través de los gestos, y el lenguaje corporal podemos conocer muchísima información sobre los demás y cómo piensan. En este caso, un simple gesto como cruzar los brazos puede significar mucho, aunque también puede deberse a una simple respuesta al cansancio o la espera. No obstante, es un gesto que vemos habitualmente en la reina Leticia. La infanta Sofía quizás imita a su madre que tiene una personalidad mucho más marcada y que todos conocemos. Cruzar los brazos es un gesto habitual pero que en ocasiones guarda información por ejemplo puede hacer ver a los demás que estás insegura, desconfiada, incómoda y, en ocasiones, es una forma de protección emocional. No es el único gesto de la reina que es imitado por sus hijas. Es habitual ver a Leticia con los brazos relajados y los dedos de las manos entrelazados, esto desde el punto de vista del lenguaje no verbal puede significar confianza y seguridad, además de estar totalmente abierta a la comunicación, y estar prestando atención a la conversación y lo que pasa. Este detalle es muy habitual verlo sobre todo en la princesa Leonor y el propio rey Felipe. Cada detalle de la aparición de las hijas de los reyes Felipe y Leticia es estudiada al milímetro, y es que son contadas las veces que las vemos. En el caso de la infanta Sofía mucho menos punto la hermana de Leonor ha viajado desde Gales para acompañar a su familia en todos los actos dentro del marco de los Princesa de Asturias, y además celebrar juntas el cumpleaños de la heredera. Leonor celebra su 19 cumpleaños el próximo jueves 31 de octubre. Las hermanas son felices estando juntas, solo hay que ver cómo se comportan, y la complicidad que tienen en todas y cada una de sus apariciones. Ayer mismo en Sotres las vimos derrochar complicidad, charlar animadamente, compartir confidencias y gestos de cariño como abrazos. Ahora mismo viven separadas pero son dos hermanas muy unidas y con muchísima conexión entre ellas, al igual que ocurre entre los propios reyes Felipe y Leticia y sus hijas, sus gestos hablan por ellos mismos. El gran reto de la infanta Sofía, una fecha clave. Desde que nació la infanta Sofía es consciente de que su posición dentro de la corona está un paso por detrás de su hermana Leonor, que nació llamada a reinar y a ser princesa de Asturias cuando su padre se proclamase rey de España, como finalmente ocurrió en junio del 2014. No obstante, Felipe y Leticia han querido siempre que sus hijas crecieran con pocas distinciones y como cualquier otra niña, salvando las distancias, ahora que han crecido las dos hermanas son muy conscientes de su posición, de su labor y de lo que se espera de ellas. En Asturias hemos visto como, al igual que Leonor, la infanta Sofía desempeñaba su trabajo de forma impecable, y es que aunque a veces queda eclipsada por el papel de la princesa su papel también tiene un sentido, Sofía es infanta de España. Leticia, cuya función principal como consorte es acompañar al rey, está siempre muy pendiente, de su hija pequeña, la complicidad de madre e hija es evidente y siempre protagonista cuando aparecen juntas, ambas son conscientes de su situación, posición y papel institucional. A pesar de esto, en unas semanas, la infanta Sofía dará un importante paso, y es que llevará a cabo su primer acto en solitario. Así, amadrinará un acto del concurso de fotografía de Patrimonio Nacional, que se celebrará en el próximo mes de diciembre. Por fin podremos ver a la hija menor de los reyes Felipe, y Leticia desenvolverse sin estar tras los pasos de su hermana mayor, y ver en toda su esencia el trabajo que sus padres, y ella misma ha ido haciendo para enfrentarse a su papel dentro de la corona. La próxima primavera, concretamente el 29 de abril, la infanta Sofía alcanzará su mayoría de edad. Además, terminará sus estudios de bachillerato en Gales con lo que arrancará una nueva etapa, y comenzará a dar sus primeros pasos hacia su futuro, que se comenta puede ser en el campo de las ciencias e incluso en la formación militar como la princesa de Asturias. Por supuesto, al cumplor los 18 años, irá ganando peso dentro de la corona, y ampliándose por tanto su agenda institucional. Será entonces cuando empecemos a conocer más de la infanta, el miembro más divertido, dicen, de la familia real española. Gracias por ver el video.